Bienvenidos a Universo ES y la selección salvadoreña se impone por el marcador de un tanto a cero ante la escuadra de República Dominicana. Un partido que tuvo de todo, revisión en el VAR, un penalti atajado por Daniel Franco. La verdad es que el portero hoy se vistió de superhéroe para la selección salvadoreña. Puntos altos y bajos, ya estaremos hablando todo esto respecto en este postpartido que estaremos haciendo de El Salvador y República Dominicana. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Vamos a revisar con qué once saltó la selección salvadoreña en este partido con Daniel Franco. Hubieron varias novedades en el once, por comentarlo. Daniel Franco saltó como titular, jugador que ha venido siendo titular en este proceso con selección sub-20 desde el pasado un CAF, donde por ahí disputaba un poquito más la portería en ese pasado un CAF con Alexander Aguilar. Pero a partir de allí ha sido portero bastante titular e indiscutible. Y hoy demostró por qué, hoy demostró por qué atajando creo que dos acciones de gol, un penalti y otro que fue un desborde que hicieron por la banda de guardado, que ya estaremos hablando a partir de ello, pero que estuvo a la altura. Justin Carrillo, a ver, comentar. La defensa para mí estuvo muy bien, me gustó y un poquito empaña y ensucia probablemente. Ese penalti, ese remate que nos sacan ahí a quemarropa cuando nos agarran un poco mal parados. Y de pronto un penalti polémico entre Justin Carrillo y el jugador Álvarez Ortiz que se agarraron en el área. Y ya estaré explicando por qué el VAR no llamó o no lo tomó como penalti. En los costados, bueno, la pareja central es Justin Carrillo y Darwin López. Ambos de puntaje alto, pero creo que Darwin López hoy estuvo un pasito arriba de Justin Carrillo. Aunque Justin Carrillo estuvo, o sea, no los quiero poner en un podio porque la verdad es que no quiero que nadie se quede por debajo del otro porque a mí estuvieron en niveles muy importantes defensivamente. En zona de volantes nos costó un poco más y en delantera fue donde más deficiencias yo le vi a esta selección salvadoreña. Como les dije, fue un partido de momentos, pero hablando un poquito del once titular. Perkeano casó mal guapa junto a Diego Guardado, Keano por izquierda y Diego Guardado por derecha. Para dejar en doble pivote o un pivote, pues a Brian Amaya o Brian Ovo, perdón, que fue un volante que al menos en el primer tiempo, cuando la cancha no estaba tan maltratada, metió pases, filtró balones, muy interesante. Ya defensivamente es otra cosa. Igual también, mucho sacrificio, mucho de ordenar, de ocupar espacios, de tratar de cortar juego, etc. Yo creo que en mitad de campo aún se puede modificar algo o de pronto alguien que acompañe, ya sea a Walter Mengibar o a Brian Amaya. Para mí Amaya y Walter Mengibar son jugadores de similares características y creo que hace falta un jugador que tenga mucha más contundencia en marca o de pronto a veces jugar con un tribote. Steven Guerra fue de menos a más, el primer tiempo no fue bueno, pero el segundo prácticamente de 10 porque da el pase de la asistencia. Se fue contracturado tempraneramente, pero bueno, es otra historia. Nelson Díaz por derecha y Franklin Peña por izquierda. Creo que los puntos más bajos porque Steven Guerra y Nelson Díaz fueron de menos a más y Franklin Peña y Wilbert Díaz creo que no terminaron de llenar las expectativas, al menos en este partido. Y hablando de cómo se dio el compromiso, fue un partido que se sufrió muchísimo, se sufrió demasiado este partido ante República Dominicana, partido muy complejo, no solo por la exigencia que fue y que iba a ser y que lo sabíamos de República Dominicana, sino por el mismo campo de juego. Al menos a los primeros 20, 25 minutos de partido, si bien llegaba a República Dominicana, la selección que más intentaba, o intentaba generar un poco más, era la selección salobreña. Los primeros minutos, primer tiempo hasta el minuto 25. Centramos muchos, balones orientados, tratando de filtrar ahí entre líneas. República Dominicana se defendía bastante bien y solo quedaban en insinuaciones. Tal que así que me parece que en el primer tiempo rematamos solo dos veces a portería, aunque por intención de jugada probablemente tuvimos unas 6 o 7, de haber llegado al menos por unos 25. A partir de ello también la lluvia complicó, comienza a llover, la cancha se torna mucho más rápida y República Dominicana le saca ventajas. Y República Dominicana parecía que estaba jugando con dos aviones, nos comenzó a ganar las espaldas. Diego Guardado, que hasta ese momento había hecho un partido muy bueno, al igual que Justin Carrillo, comenzaron ya a tener duelos en los que comenzaban a perder. Y Diego Guardado perdió un primer duelo que terminó, no, perdió este primer duelo que terminó en penalti y que bueno, Franco termina de atajar, pero no fue malo el partido de Guardado. Para mí sacó muchísima pelota, pero claro, hasta el minuto 20-25 la selección intentaba tener un poquito más de llegada y proyectaba mucho a Guardado sobre el arco de... o lo hacía hacer raya de fondo sobre el área que defendía República Dominicana. Pero claro, con la pelota, con la cancha mojada, la cancha más rápida, que hasta ese momento no se enchancaba, sino que estaba mucho más rápida, pues indudablemente le comenzaron a ganar las espaldas y ya en el ida y vuelta le estaba costando a Guardado. Por eso tuvo que modificarse y para el segundo tiempo dejar de proyectarse tanto y comenzar a preocuparse más por defender, que es básicamente la prioridad en esa posición. Como les digo, comenzaron a ganar esos dos duelos en primera instancia. A partir de eso llega el penalti y otra acción seguida. Y entonces para el minuto 25-30 en adelante, el primer tiempo ya termina jugando y termina siendo superior República Dominicana. Fue de momentos el primer tiempo, porque tuvo momentos de la selección salvareña y tuvo momentos de República Dominicana. Pero en esos momentos la que más peligro generó fue República Dominicana, la que llegó con más acción de peligro. Creo que llegué a contabilizar dos o tres remates a Arco, dos de ellos que tuvo que intervenir Franco, y las demás quedaron tanto como la selección salvareña, más que todo en insinuaciones. También cortamos mucho balón a partir de Darwin López y de Justin Carrillo. Por eso se miraba un volumen mucho más ofensivo de República Dominicana, pero en la estadística te dice que de pronto tuvo tres remates y no pudo transformar tanto volumen que tuvo República Dominicana en acciones peligrosas. Sí, insinuaciones que nos hicieron pasar muchos sustos, pero ya remate esa portería cerca de tres al menos en el primer tiempo. Uno de ellos el penalti y el otro que fue un remate que termina sacando Franco hasta esa instancia. Arranca segundo tiempo la misma mística, República Dominicana con la cancha que aún no se tornaba tan pesada, seguía siendo rápida, pues comenzaba a atacar, atacar. Y en esos malos momentos, lo que os dije, la selección sabe sufrir, supo defenderse, pasó lo del penalti, pasó de estas jugadas, los defensas comenzaron a hablarse, se organizaron, Diego Guardado dejó de proyectarse tanto, comenzó a ganar mucho más los duelos defensivos, comenzamos a defendernos un poquito mejor, dejamos de sufrir tanto y ya con la cancha mojada, pues ya con la cancha prácticamente encharcada por la lluvia, ya dejó de ser rápida, sino que fue una cancha pesada con charcos de agua. Yagi fue un partido que simplemente se perdió, un partido que ni fue ni para República Dominicana, ni para la selección salvareña, y como fue de momentos, en los momentos que tuvo el Salvador, encontró el gol, y de ahí fue un partido que la verdad es que no se puede sacar mayor análisis, porque en una cancha, creo que a partir del minuto 15, el segundo tiempo, para que se me entienda, al minuto 55, 60, en la hora del compromiso, pues prácticamente fue un partido de mucho pelotazo, de chocar, de resbalones, pelotas que se quedaban encharcadas, muy pocas conclusiones, si bien intentaba meter centros, la selección salvareña se defendía bien a partir de los centros. Hay muchas cosas que corregir. Defensivamente y en zona de volantes, creo que no hay mayor trabajo en hacer, dentro de lo que cabe, y con este penal y el otro penal polémico, que hubo para República Dominicana, que no fue, que el VAR la revisó, y simplemente no fue, y justamente era mi explicación, por qué no pitó penal, porque Ortiz, o Ortiz, era, bueno, el jugador de República Dominicana, lo venía agarrando también al de, a Justin Portillo, y por esos agarrones, pues el árbitro, o el VAR, decretó que era una jugada, donde los dos jugadores se venían tocando, y por eso no le dio el penal a República Dominicana. Luego, en una jugada de Vázquez, que en la última jugada, que pudo haber sido el 2 a 0, porque en la contra comenzamos a encontrar espacios, pero claro, fue una cancha terrible, tuvimos dos o tres que pudieron terminar en gol, pero se quedó encharcado, y República Dominicana avanzó a recuperar la posición. En ese también hubo una arras de piso, que ni la revisaron, ni la tocaron, incluso podría haber sido posible penal, pero bueno, en general, el partido se le termina llevando la selección salvareña, un montón que mejorar, más que todo en creación y en ataque. Steven Guerra, en el segundo tiempo bien, y así, si estuviera en todo el partido, perfecto. Wilbert Díaz no está para titular, para mí es un revulsivo, y Christopher Argueta debe ser el titular. Y en mitad de campo, hay que encontrar la manera de compensar un poquito, porque cuando la cancha estaba rápida, y República Dominicana nos ganaba en base a velocidad, nos agarraba mal parados, y nos agarraba sin poder ocupar los espacios, y con huecos gigantes. No sé si con un volante más se pueda, o con otro tipo de volante, se pueda recuperar mejor en ese ida y vuelta, pero bueno, finalmente el partido se lo gana un tanto a cero, sufridísimo, sufridísimo, partido de momentos, donde creo que las más claras llegó a tener República Dominicana, pero esto no es de merecimiento, sino de quién mete los goles, y en esta ocasión le tocó a la selección salvareña, que recalco, si también tuvo buenos momentos, pero de pronto no creó tanto a portería, como si le hizo República Dominicana, y más bien tuvo una eficiencia y una eficacia de cara a portería. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta, y comparte con tus amigos. Ahora y sin más, yo me despido. Chao, chao.